qué tranza chavalones aquí andamos de una cuenta con otro vídeo en este vídeo chavalos vengo para el puerto un pedazo que sembré con mi papá vengo a rodear los chapules y de ahí me voy a ver si hay duraznos y de ahí me voy a llevarle lonche a mi tío mayo va a quedar en el cerro un pedazo que vamos a sembrar yo y él y marquitos mañana para que queden a ver este vídeo chavalones aquí tengo la bombona no traigo el rifle porque está bien cabrón para venir bien cargado de repente me tomo la mula y me doy un chingazo está muy bonito el día la verdad ayer tuvo soleadón ayer casi no llovió la neta ya nubló machín corre mucho aire cayó una lloviznilla pero fue poco esperemos que ahora hay que un agüecero un perro para sembrar mañana que enche a vestibio ocho balones que enamoradores no olviden dejar su lado vamos a ver no alcanza de la bala está grande y se metió bajo alcalde y alcalde allá va para arriba es una rodorniz muy buena allá va para arriba en chingos bueno se me hace raro que no me va a dar una sola ves que sale un chingo como las gallinas todas hechas bolas una vez fui yo para el cerro para allá, para arriba la mejor locote que le llaman y me salió una con un chingo de crías chiquitas hasta las agarré pero las volteé porque me dio lástima de repente me morían si no a lo mejor yo era cría de guarnices para hacer caldo de guarnices como los que hacían ahí para el cerrito, para Santiago de los Caballeros comenten ahí si les tocó comer en un restaurante ese del cerrito está chingón ya está cerrado aquí vamos para arriba para caerla rociada no me llegó el pedazo chaval vean que bonita está la neblina entonces nos acaba de levantar este es el parchecillo está más o menos es el mismo que sembramos el año pasado pero vean que no ha sido más rara porque la neta el año pasado fue año seco ahora al parecer si están haciendo pareja les voy a grabar una toma para que las miren como están haciendo no voy a rociar hasta que venga hay mucho chapul pero hasta que venga voy a rociar porque porque ese pinche líquido le cae una en la cara la brisa y ardi bien se agarra y me voy a ver más para arriba mejor voy para arriba hago lo que voy a hacer para arriba ya de regreso rosebe ya me voy para la caja a bañarme les voy a grabar las tomas para que miren lo bonita que están haciendo el pedazo que sembramos allá arriba el que me roció el boludo también nació pareja ahorita les voy a dar unas tomas para allá voy para allá pero de aquí me voy a ir a los duraznos les voy a grabar las tomas esas que les digo de cómo están haciendo que es una mala hora no olviden dejar su live que es una maldita ya saben la vamos a grabar gente miren parejita está la gente que lindeja así está todo el pedazo nada de falla una lindeja chaval guache nomás me platicaba mi papá el día que lo andaba sembrando que él lo sembraba solo lo barbechaba lo surqueaba y sembraba solo que una vez un año le sacó 104 kilos me pareja y él solito me respeto para el viejo la neta ha sido muy cabrón para trabajar más que no le voy a emparejar nunca el viejo ese y yo pero ya vamos a agarrar para arriba hay que bajar la bomba el líquido y voy para los durazos sigan viendo el video yo aquí está el pozo miren ahí están los líquidos con el que voy a rejar la bomba ahí está el pozo ahí está el arado del compachito con él fue con el borrachano y ahí se lo amarra uno y ahí está la guarnición ahora vamos a bajar la mulona vamos a ver si hay durazos a ver quién quita y haya no estoy seguro a ver qué halvita nomás qué chulada están las matonas pues le dije es esa y esa pero todavía les falta si hay un Kioto maduro pero todavía le falta para que esté el número bueno ven que aquí arriba tiene más vamos a ir a ver ya no vi ni dióquiles pero de todos modos miren si hay un Kioto qué chulada con esta vista plebe pero allí es a plebe la neta está muy bueno vamos a ver la mata de arriba aquí está chulada allá se ve el rillón plebe también se ve la pista de los espinos y el rancho de los espinos los que conozcan para acá para ese rancho comenten plebe está bien pero esa pista está muy grande ya me llené las bolsas pero ahí ya me voy a llevarle unos dos duraznillos que me llené estoy viendo el video previo en la martiru ya saben vamos a mirar el pinche avión va va ante la neblina está con la neblina está gorda esa pinche vaca la gorda no la pueden con el de allá tú te vega rastro 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 este camino este camino y no es para dos ahí está el bar está viendo donde está conmigo lo mire que iba allá después había una daba y me estaba en el lugar no estoy contando que no sé lo mire que viene ahora va a otro lado corte varios lo mire que viene subiendo allá estamos pensando deja un poquito que viene que viene a polvoro trae la música más que la pagué no enfado no ahí la música no ya la mire que no ya la mire que no ya la polvoro ya que una rata ya estanzando no se parecita ahí abajo vatio ahí estaba a ver a ver el hotel el hotel todo bien estaba bajando para deslizar la mire que tenía por el botón levantaba el otro día y ya andaba aquí arriba como que rejongó la bomba para allá pensaba que andaba rojeando no pensaba que andaba rojeando no, todavía no rojeo rojeo ahora va a ser un dos y si se vea un ratumión para allá como que haga la bomba y se vea para rojear no, yo ahorita que venía que ya oí el duele el duele me imaginaba que lo está porque si entre más más arquetas ahí no, 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 no no, no, no y pues me aparea yo porque no, 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 no ni el coche no nada no nada allá se ve el pedazo gente ese es el que sembré el último día se quedó allá para arriba voy a ir a ver las motillas de ese pedazo que sigan viendo el video aquí vamos por este faldellito aquí está el otro pedazo chavalones está parejita esta también este ya se puede foliar ya está pidiendo la foliada así está todo el pedazo los chapule ya se los rocibe nos pararon una chancita la vamos a foliar qué bonito está el día plébile guache nomás plébile qué belleza parejita plébile qué chula que así hubiera que así hubiera que así hubiera nacido el año pasado el año pasado fue mucho muy seco y ahora la neta ha ido muy bonito plébile gracias a dios a ver qué se pone para darle unos video llones perrones plébile la neta que es lo que a ustedes les gusta la mayoría hay unos que no el otro día miró un comentario de una señora porque leo todos los comentarios plébile hay gente que se guita porque no los respondo pero todos los leo y dejé a la señora que a ella le gustaba más pero es que era una señora no es que el rejillo no era una señora que le gustaban más los videos de cosas legales pues que esto no le gustaba mucho pero pues a mí me gusta vivir de todo plébile de todo y lo que soy no me gusta vivir algo que no soy y aparentar algo que no soy y pues esto es lo que me navego haciendo plébile y pues hay que echarle ganas no hay de otro no hay de representar parejitas bien perrona así que dan ganas de trabajar cuando llueve así que se ponen que no hay parejitas le dan ganas uno de echarle chingazo no hay ni un surco fallo bendito Dios que no es mentira pero desde aquí nos vamos a ir a rociar los chapones para para los pedazos donde dejé la bomba todo una lindeza plébile la verdad guachín plébile y todavía está llegando el agua ya no hay lata en cortarse para que no llegue con tanta pucha pero todavía llega está muy bonita la mota plébile la neta allá está el penthouse de mi tío de mayo y es donde duerme el viejo ahí viene una avionetona plébile la mota está la mota la mota la mota la mota la mota está Se perdió Y justamente Ahorita que pasa la avioneta En este video Quiero mandarle un saludo para el Capinico Un saludo, viejón, aquí andamos a la orden El otro día Me pasó un videojón bien perro Ahí lo subí al Facebook, los que no lo miraban Vayan a mirarlo Se mira todo el rancho Un saludo, viejón, estamos a la orden, ya saben Qué chulada, Playren Qué bonita ve Qué bonita Qué bonita ve 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 ya tengo que tener el año y me ha cambiado mucho la vida para unas cosas para bien otras cosas para mal pero pues ni modo a veces hay que sacrificar unas cosas para tener otras y pues ni modo son etapas de la vida y muy agradecido por ello por el apoyo que nos brindaron hay muchas cosillas que quisiera platicarles que me agüitan en esto pero ni modo estamos entrados y tengo que ramangales para adelante y yo solillo no pasa nada necesitamos aprender a hacer las cosas nosotros solos no depender de nadie es muy culero plebe que te reclamen cosas esta gente bien zarra que te reclamen cosas otra cosa que es muy zarra plebe que no agradezcan y no se fijen lo que haces tú por las personas es muy feo me ando de jodando aquí con ustedes la de la neta o un wiki y pues que mal es para decir para el apoyo y vamos a ir a darle para adelante con los que estén firmes vamos a estar firmes y con los que no ponemos que nada más siempre los votos y bendiciones aquí lo voy a ir grabando ya voy para la caja ahí te lo voy a grabar ahí ande ande rociando lo actualiza a mi mamá y aquí andan unas vacas 10 plaves giren están los hombres de río hay que donde mi tío están las vacas esta gorda la pinche bien está buena para la carne igual que de zumba el arroyito ahí abajo esta plebe es que es una lindeza el tiempo de aguas vio lo que es el tiempo de aguas y el de invierno que bendición plebe si no era calor para mí nunca estaba mejor se quedan para abajo plebe ya la neta que es chulado si quiera que lo inviten para acá nos manden un mensaje ahí en caliente lo invitamos para acá ven que me llueve a chambeada que tranquilidad plebe la neta si Dios quiera van a ir la lluvia temprano ven en las nubecitas ya ya llegamos donde vamos a rociar plebe aquí voy a dejar la mulona voy a llevar la bomba que va a sacar el líquido de la cantina para irnos a rociar y la bombona esa estaba fumando la rollita siempre siempre lleva agüita aquí está la hortalija plebe son unos chiles que fui a traer al al otro rancho al otro día todo este pachajito al que estoy a rociar es una bombeadita nomás vamos a despegar el agua para llenar la bomba y rociar y ya es todo lo que hay que hacer plebe hay sandía, jamaica, calabaza, chiles donde de madre hay plebe puro que comer estoy viendo el video pero aquí estamos vamos a rociar aquí a ver la rollita chavalones, para aquí el final de este video ya voy para la caja ya ves tú, la gente está teniendo un calorón y más más siento cuando me va de la cara más calor me va aquí voy por la sacatera, por el cerco donde tenemos, echamos la vaca ahí también una, todas están para el cerro para aquí rato les voy a grabar un viellón cuando vaya a buscarla mira a ver cómo andan a darles una bolsa de sal de perdido aquí andamos a la orden plebe muchas gracias por el apoyo, saludos y bendiciones para todos no olviden dejar su like y suscribirse y comentar plebe nomás que chulada toda la rollona eres la mulona ánimo plebe, que andan mal 100, ya saben saludote